Cuando en mayo de 2021, en plena ebullición de las protestas, le preguntaban a los jóvenes colombianos por su posición ideológica, el 65% se declaraba de centro, el 28% se declaraba de izquierda y solo un 7% decía ser de derecha. Con el paso de los años, este mismo estudio de la Universidad del Rosario, El Tiempo y la Fundación Hans Seidel, desarrollado por cifras y conceptos, muestra en su última medición un resultado muy diferente en este año 2023. Ahora, el 44% de los muchachos se declara de centro, un 21% menos que en 2021. El 19% se dice de izquierda, es decir, un 9% menos que en aquella época. Y lo más revelador del estudio es que un 37% hoy se identifica con la derecha, lo que significan 30 puntos porcentuales por encima de 2021. El presidente Gustavo Petro reaccionó a este estudio y se preguntó qué vida van a tener los jóvenes que se dicen de derecha con una derecha que destruye la vida, la justicia y aplaude la muerte de la niñez. No, presidente, por ahí no es. Cuando le preguntan a los jóvenes todos entre los 18 y 32 años cuáles son los problemas que más los afectan, el 55% dice que la inseguridad en las calles y el 48% habla de la falta de empleo. El cruce de estas preferencias con el porcentaje de la juventud que se autodenomina de derecha, en un país evidentemente más inseguro como este que nos está tocando vivir y con una economía que no ha terminado de absorber a los jóvenes en el mercado laboral, hace a la juventud reflexionar sobre aquellas cosas que daban por sentadas y que viéndolas de repente mermadas en el presente, lleva a los jóvenes a interesarse legítimamente por estos temas y conectarse más con la corriente ideológica que se ha caracterizado históricamente por poner en sus máximas prioridades la economía libre, el orden y la seguridad en el país. Como la izquierda que ha gobernado en Colombia no parece haberse inventado una fórmula exitosa para abordar estos temas, la juventud comienza a decepcionarse y el péndulo, al igual que ocurrió en las últimas elecciones regionales, arranca a girar hacia la derecha, anticipando lo que podría pasar en el año 2026. En vez de estar llamando a esta nueva juventud facha y retardataria, el presidente Petro y los gobiernos de izquierda elegidos en algunas regiones tendrían que estar analizando cómo integran con sus acciones a este sector poblacional colombiano, dándole respuestas efectivas a sus preocupaciones si no quieren perder lo poco que les queda. Por otro lado, los sectores de derecha tradicional no pueden cantar victoria y deberían entender que la radicalización no es una alternativa para seducir a estos muchachos. No hay que olvidar que un buen número de ellos sigue declarándose de centro y que cuando les preguntan a los jóvenes de derecha si sostendrían acuerdos o conversaciones con otros sectores distintos a ellos, una inmensa mayoría tiene en su radar la posibilidad de sentarse con campesinos, con indígenas, con personas que están en la otra orilla como una muestra de que no es la polarización lo que les interesa. Y eso es muy positivo. Estos jóvenes que se están pronunciando en jornadas como la del domingo pasado creen más bien en una nueva derecha que no lo sale a los extremos y que les permita, como dijo Carlos Fernando Galán en su discurso, reconocer lo bueno del otro y trabajar en equipo. Hay que leer y entender bien a este nuevo país que se está abriendo paso. Las simplificaciones suelen resultar demasiado peligrosas y no hay proyecto político en la Colombia actual que pueda darse el lujo de desconocer estas realidades. Colombia votó y las conclusiones saltan a la vista.